¿Cómo están amigos? Les habla Rodrigo Almeida de Gerardo y los Chaques. Quiero saludar a la amiga Romy Pereira a su programa GIGATROPY. Gracias, gracias por estar ahí difundiendo toda la música de Gerardo y los Chaques y toda la cumbia chaqueña. Muchísimas gracias al señor director del Canal 7 y a toda su gente. Un gran abrazo. Vamos a salir de esta situación que estamos pasando a través de esta pandemia, esta cuarentena se va a terminar y vamos a vernos nuevamente seguramente ahí por San Martín y toda esa zona linda del interior del Chaco. Un beso, un gran abrazo de todo corazón.